Bienvenidos a la sesión extraordinaria del pleno de la corporación del día 28 de diciembre. El primer punto de la referencia, aprobación si procede, la cuenta general con expediente al ejercicio del vídeo como hoy. Gracias. 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 El contrato termina en este mes de enero, donde se está haciendo la recogida de la estación. Entonces sacamos un pliego para darle más continuidad en el servicio a una empresa que se ha publicado en todos los años, con un coste aproximado de 1.000 euros para los dos años, más de los 500 millones de IVA. En este pliego va la recogida de estos opodas, residuos de madera, van en la parte voluminosa, como activa también la parte de restos de oro. En el caso de cola en madera, el aplicatario se quedaría con lo que recoja, en el caso de madera que ha ido. En el caso de los residuos, el aplicatario los tendría que llevar a la planta de muera plantada y ese es el alquimamiento que hiciera en la planta. Y en el caso del buluminoso, pues el aplicatario que ha ido ahora a la planta que tiene una manzomunida de los restos de la enfermedad, igual el alquimamiento que hiciera lo que es el tratamiento de entrega. De ahí pasa un contrato a dos años, si los costos son los 61.000 euros los años, más de los 500 millones de IVA. El servicio, más de los 500 millones de IVA, el servicio, más de los 500 millones de IVA. El servicio es que las fuentes de semana de invierno, el aplicatario tiene que recoger dos, dos, dos viajes. Gracias. 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 Y después hay un viaje adicional, que cada dos semanas, para los que hay un exceso real, después quedó 100 años. Es difícil, o sea, entonces la procesión se hará la oferta que nos procesa. ¿Aquí el canon de los RCD o para el Ayuntamiento? En el caso de los RCD o para el Ayuntamiento. En el caso de los RCD o para el Ayuntamiento. En el caso de los RCD o para el Ayuntamiento. En el caso de los RCD o para el Ayuntamiento. En el caso de los RCD o para el Ayuntamiento. En el caso de los RCD o para el Ayuntamiento. ¿Y los RCD o para el Ayuntamiento no van a corresponder a obras que haga el personal del Ayuntamiento? No, no, no. Es posible decir que según la ordenanza del tiempo limpio que quiera dar residuos de obra, residuos de obra que viene, residuos de obra. En la obra mayor que sabéis que siempre tienes que hacer una... Tienes que pagar lo que es el ejecutar esos residuos en vez de... En el caso de los RCD o para el menor. Pues es lo que lo dije y ahora. ¿Y los RCD o para el...? Ahora mismo ya sabéis que no hay una... De obra menor no hay una... 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 En el caso de obra mayor y así. No hay una... En el caso de que las mujeres que se pueden... El que hace la hora de usted tiene es placer a vosotros, ¿Y? No hay una... No hay un verdadero. Gracias. Entonces, se llegan a la tele, ¿conto? ¿Vamos? ¿Aquí? ¿Aquí? Gracias. 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 un camión, porque hay que seguir haciendo un camión, y creo que tiene un peito, o sea, se ha hablado bastante bien, y tiene un poco otra, que la idea es que cuando cada uno sale a su uno, no suena a su tío, ¿verdad? Sí. Aún 20 horas. Nada más. Eh, ¿sobre el voto por favor? ¿En contra? Nosotros lo damos en contra, pues el tiempo nos ha hecho tanto de vida, y las formas en contra. El cuarto punto, aprobación definitiva del proyecto básico de distribución de la acción de redes sociales infantiles en el primer año, aprobación incluida en el programa de inversión personal de la Comunidad de Madrid para el año 2016, en el primer año. Bueno, pues una vez que se ha revisado el proyecto, que se mandó a Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid no lo ha devuelto ya avisado y para actualizar, pues falta la aprobación definitiva por parte de este proyecto que está revisado por los técnicos de Comunidad de Madrid. de la Comunidad de Madrid. Se ha visto todas las notificaciones que no hay en la RTI, y son falta la aprobación inicial para hacer un año en Madrid, no se ha grabado hasta el tipo de datos para el rey. El último paso, se supo. Ahora, si con la nomidad de la Comunidad, no hay ningún niño para una... Sí, el que ha salido. de los edificados que no son las expuestas. Sí. Ejek. ¿ZZVOLSO, por favor? ¿Vondernos que comptar? ABR? Sí, gracias. ¿Ok, digamos, enfermo? Gracias.